Bienvenido. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Aquí con grandes compañeros, grandes jugadores y mejores analistas. ¿Te vas a divertir? Espero que sí. Te lo prometo. Porque vengo desde muy lejos. Yo lo sé. La verdad. Y me levanté muy temprano, así que... Lo vas a pasar muy bien. Así me dijeron. Sí. ¿A defender a las chivas? Por supuesto. Hoy estás sentado en medio de americanistas, ¿eh? Tres. Uno, dos, tres. Cuatro. No, 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 no. Sí. Uno, dos, tres. Cuatro. Buena contación, señor. Dilo bien. Sí. Cuatro. Sí. Dice que no, pero sí. Tres, Fernando. Le hace así, sabe la pregunta. Está bien, no pasa nada. Bienvenidos. Oye, y este... ¿Y cómo nos ves antes de llegar? O sea, tú prendes el programa y decías, ah, caray, ¿qué traen estos? No, sí, la verdad. Ahí no quiero estar, decías. Por eso lo pregunto, sí. Ojalá no me inviten. Pues, te voy a ser sincero, si me la ves por un momento. Pero, pero, pues, Ernesto me convenció, o sea, dice, no, mira, son buenas gentes. A veces, a veces se pelean, pero a ti te van a tratar bien, porque el ruso ya se olvidó la bronca de hace mucho, no pasó nada. Pero sí me acuerdo de una jugada, pero sí me acuerdo de una jugada que siempre se la he dicho a él, que me acuerdo de ir por la banda en la esquina, en el banderín, que se acuerda. Pero sí, digo, y no porque esté aquí él, lo he dicho siempre, creo que es de los, junto con Reynoso y contados, de los mejores jugadores extranjeros que han venido a México. ¿Y de los que te costó mucho trabajo marcar? Pues, cuando se me iba, ya sabía lo que le pasaba. Entonces, no trataba de acercarse conmigo. Se iba por el lado de Demetrio. Era, era difícil, porque estaba en él y Madero, imagínate. Imagínate. Tenías que buscar algún espacio para pasar por algún lado. Pero como siempre teníamos el centro delantero grandote, lo mandaba él, que se metía adentro. Así es. Era más fácil.